Y aquí nos encontramos con Jamie Huerta, responsable de Recursos Humanos de STEC-LATAM. Le damos la bienvenida, ella está en Colombia. Bienvenida a Electrocremio TV, Jamie. Sí, Jamie, gracias, buenos días. Encantada de estar en su programa. Bien. Jamie, le contamos a quienes hoy están viendo esta nota, que esta nota se grabó precisamente el Día de la Mujer. Y quiero aprovechar, ya que estoy hablando con una mujer que dirige Recursos Humanos, primero para que me des tu visión de cómo se ve el papel de la mujer en el mundo que vivimos. Sabemos que hay países en los que la mujer tiene un papel, un rol distinto al que tenemos en esta sociedad en la que compartimos. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, Guillermo, para mí el rol de la mujer se ha transformado a través del tiempo, ¿no? Y aunque actualmente nuestro papel es más activo dentro de las organizaciones, creo que aún tenemos muchas cosas por trabajar. Y aprovecho ahorita que estamos hablando de esos logros que ha tenido la mujer. Quiero resaltar un papel importante que ha tenido también la mujer dentro del mundo político. A partir más o menos como del siglo XX, hay algunas mujeres que han alcanzado este nivel político, como ha sido, no sé, Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Michelle Bachelet en Chile. Entonces creo que estamos reflejando ese empoderamiento femenino cada vez con más fuerza. Sí, esto es lo que prueba, que al menos es mi teoría, que sabemos que existen restricciones, que hay toda una cultura que aún está muy atrasada y que hay que tratar de quebrarla, pero mi teoría es que cuando la mujer se propone ir al frente, ir por lo que le corresponde, también lo puede lograr. Del mismo modo que lo puede lograr un hombre, simplemente hay que salir a pelear su espacio. Así es, y creo que nos hemos luchado, nos hemos ganado ese papel. Ahorita nos falta mucho, pero llevamos un gran camino recorrido. Sí, sí, las culturas son así, tardan 500 años en formarse y en desarmarse otro tanto. Así que bueno, por más que nosotros estemos ansiosos que queramos cambiarla, las tenemos que ir cambiando un poquito cada día. Y ahora sí te pregunto, desde tu papel, desde responsable de Recursos Humanos, la TAM de Estec, ¿cómo es el papel de la mujer dentro de la empresa? Claro, mira Guillermo, desde Estec promovemos el empoderamiento de las mujeres y estamos comprometidos a actuar como agentes de cambio para construir una diversidad de género y que la igualdad de verdad sea real. Entonces queremos que nuestras mujeres sientan esa igualdad de género dentro de Estec. Sí, 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 la mujer, bueno, la igualdad de género a veces es un poquito difícil, hay muchas cabecitas que todavía están en el pasado y lamentablemente la mujer tiene que luchar contra estas personas, pero por suerte también hay una gran cantidad de la parte masculina de la humanidad que esto lo comprende y que también lucha junto a las mujeres para vencer este estigma. Nosotros dentro de Estec queremos tener esa igualdad que hayan tanto hombres como mujeres que puedan generar esa equidad. Creo que el pensamiento unido entre hombres y mujeres construirán mejores resultados dentro de la organización. Sí, y hablando de la organización, ustedes ahí en Estec creo que tienen un día anual dedicado a la mujer. ¿De qué se trata? Ok, Guillermo, no es anual, es un programa que se creó más o menos hace dos años que queremos hacerlo de manera bimestral, que es un espacio que se creó para darle voz a las mujeres de Estec. Entonces aquí nos reunimos y las mujeres hablan de temas de actualidad y temas de cómo ha sido su rol en las diferentes facetas de su vida. Entonces es un espacio dedicado solamente para ellas. Sí, ¿y cómo ves, por ejemplo, la reacción desde la visión del hombre y desde la visión de la mujer en estas acciones que vienen haciendo? ¿Cuáles son las respuestas? Ok, mira que dentro de la organización, dentro de nuestra organización que hemos tratado de llevarlo a la equidad, el hombre le gusta mucho estar en contacto con mujeres, les gusta tener dentro de sus equipos mujeres, ¿sabes? Porque creo que complementan los resultados. Entonces creo que aquí estamos construyendo esa equidad y ese empoderamiento de las mujeres. Dentro de Estec te cuento que tenemos casi el 75% ahorita de mujeres líderes en la TAM. Un buen trabajo que se viene haciendo, evidentemente, y esto tiene que seguir creciendo y hacia adentro y hacia afuera de la empresa, ¿no? O sea, porque me imagino que cuando se habla del papel de la mujer, no se habla solamente del papel de la mujer dentro de la empresa, sino la relación que de pronto puede tener Estec hacia afuera, porque recursos humanos, en el caso de ustedes, son colaboradores en este tema del business, de la empresa. Y en el camino encuentran mujeres que compran, que son clientes. Exacto. Igual es llevar también esto, actualmente también hay en nuestro rubro, que es la parte eléctrica, el entrar, el encaminar a la mujer a que se empodere. Creo que no ha sido un trabajo fácil, pero creo que hemos logrado también llevar a que la mujer pueda ser parte de este gremio que es únicamente de hombres. Muy bien. Bueno, Jamie, vamos a aprovechar este día y me encantaría que desde Colombia, desde tu visión de mujer, desde la visión de una mujer que está en recursos humanos, un área tan responsable, de tanto compromiso con la mujer en las empresas, me puedas enviar un mensaje a las mujeres del mundo. Claro, primero que todo, feliz día a cada una de las mujeres, a las mamás, son mamás, son hijas, son hermanas. Creo que las invito a que sigamos construyendo estos espacios, que sigamos desarrollándonos, que sigamos generando espacios de igualdad y abrazando juntos la equidad de género. Creo que todavía nos falta un camino por recorrer, pero creo que vamos bien. Sí, falta mucho, falta siempre, siempre va a faltar, pero lo importante es que haya mujeres dispuestas a subir todos los días un escalón más y vos creo que sos una de esas mujeres que lo está haciendo. Gracias por esta entrevista. A ti, Guillermo, muchas gracias y a todas las mujeres, feliz día. Gracias. 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 Gracias.